Un programa sin payasadas Un programa sin payasadas Un programa sin payasadas Un programa sin payasadas Hoy vino a estar con nosotros y a platicarnos. Como usted ya lo sabe, no es entrevista, es una charla muy amena para que usted lo conozca más, porque en los medios de comunicación está fulano de tal y ya, y pura de política. No, vamos a ver de dónde viene el diputado que nos platique, casado, viudo, soltero, divorciado, y si no le conseguimos novia. Diputado, muchas gracias por atender el llamado. Gracias a ti, amigo Tachuelín, ¿ya te la debía? Sí, ya me la debía. Ya te la debía de algunos días, pero bueno, pues gracias a Dios aquí estamos, con mucho gusto en tu programa. Qué bueno, la vez pasada que no lo pudimos entrevistar, me mandó fotos, andaba por allá por Tlatenango, y se comprende, cuando un diputado anda chambeando, pues no hay que sacarlo de su rutina, porque andaba allá a pie tierra, allá por las comunidades de por allá de Tlatenango, y es una excusa buena, pero cuando te dicen, sí voy, y no vienen, y están en un restaurante, pues ahí sí cala, pero enhorabuena. Guadalupe Correa, de la fracción del PAN, muchos amigos del PAN, Pedro Martínez, Osvaldo Contreras, muchos, muchos que ya han pasado por este programa, y les ha agradado, y yo poco a poco me voy a meter con los diputados que están, para que vengan, que nos platiquen un poquito, los que no quieren venir son los de Morena, no los vamos a obligar, y eso que es la cuarta transformación, o sea, nos están pegando porque no quieren venir, ellos se lo pierden. Diputado, para empezar y arrancar esto, que la gente sepa, ¿quién es Guadalupe Correa? Pues mira, gracias, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu espacio, y pues sí, efectivamente, José Guadalupe Correa Valdez es una persona originaria originaria del municipio de Florencia, de Benito Juárez, de aquellos lugares cercanos a Nayarit y a Jalisco, estamos colindando físicamente con el estado de Nayarit, y bueno, pues yo salí de una comunidad de ahí de Florencia, la comunidad se llama Potrerillos, ahí nací yo, ahí estuve hasta la telesecundaria, porque en esos lugares no hay secundaria, hay solo telesecundaria, recibe uno las clases por cassettes, a través de la tele, y nada más con un maestro, con una maestra instructora, y ahí terminamos la telesecundaria, luego me fui yo a la cabecera municipal a Florencia, ahí hice el colegio de bachilleres, después ya me fui a estudiar una carrera, me vine un tiempo aquí a Zacatecas, a la carrera de Ingeniería Civil, y bueno, por una razón o por otra ya no me agradó mucho, y me fui ya con la intención de irme a Estados Unidos, y al final de cuentas no me fui, y me metí a estudiar una carrera ahí en Tlaltenango, en el tecnológico, por cierto una excelente institución, ahí salí como ingeniero en sistemas computacionales, luego ya después pues ya salimos de ahí, nos interesó un poquito el tema de la política, participé en una ocasión para presidente municipal en el 2010, no me fue muy bien, y ya en el 2013 volví a participar en mi municipio, y ya gané las elecciones, y me tocó ser presidente del 2013 al 2016, y pues ahora verme aquí, ya estoy de diputado aquí en... Ya no eres de diputado, casado, diputado. He comprometido, sí, tengo mi pareja, tengo ya dos niños, y sí, eso estamos ya preparándolo del matrimonio. Que bueno, oye, no te quieres quedar abajo, y avises a mi cuate Miguel Ángel Varela, presidente de Tlaltenango, que se casó, y ahí le vas a seguir los pasos, ¿verdad? Sí, ese Miguelito ya, ahí se comprometió ahí en Tlaltenango, y pues bueno, se ve que está muy contento el Miguel, ojalá que les vaya muy bien a él y a Carla, los dos muy buenos amigos y conocidos. Sí, 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 sin agraviar, tus papás, ¿qué te dicen ahora que eres político? Pues muy contentos, mi papá falleció en diciembre pasado, sí tuvo la oportunidad de saber que llegué a ser diputado local, se puso muy contento cuando fui presidente municipal, y cuando llegué a la diputación también, pues desafortunadamente en diciembre pasado, él se nos adelantó, y pues bueno, queda mi mamá, mi mamá radica en Estados Unidos, y allá están, la mayor parte de mi familia radica ya en Estados Unidos. Comentaste ahorita, hace un momento que te dieron las ganas de irte a Estados Unidos, ¿no te fuiste? No, fíjate que en aquel entonces sí traía mis planes, pero ya ves que estaba uno chavillo, ¿no? Y este, pues no, no se centra uno muy bien en lo que quiere, y al final de cuentas no, no me fui, y este, me quedé a estudiar una carrera, y bueno, el resultado ya está aquí, ahorita como diputado local. ¿De chavo trabajabas, estudiabas, o nada más te dedicabas al puro estudio? En los fines de semana, sí trabajábamos ahí en el rancho, le daba a mi papá, este, entre semana no, nada más en el puro estudio. En el puro estudio. En el puro estudio, y ya, cuando estábamos ahí en el rancho, pues sí, 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 sí trabajábamos en las tardes, llegando de la escuela, y con los animales, o este, o en las parcelas, en los barbechos, tumbando pastura, o moliendo, o según la temporada que fue corriendo, pues ya ahí estábamos, este, en esa actividad. Yo soy gente 100% de campo. Así es. Me críe en una, en una comunidad 100% de campo, este, con, pues toda la actividad campesina, desde los cultivos, los periodos, los tiempos, de las siembras, este, las cosechas, y todo lo conozco a la perfección. Entonces, pues orgullosamente vengo de una familia de origen campesino. Me ha llamado mucho la atención que muchos políticos, muchos diputados, se dedican al campo y lo han trabajado. Es el sacrificio que te ven trabajar, y ahora como diputado es diferente, pero tiene las raíces del campo. Ahora que regresas a tu tierra, en las comunidades, ¿qué te dice la gente? Cuando te ve, me imagino que no vas de traje, ¿verdad? O sea, llevas tu sombrerito y todo eso, como debe ser. Sí, fíjate que yo, este, me siento muy cómodo con la vestimenta del campo, con mi sombrero, botas, quinto vaquero, me siento muy cómodo. Con eso, el equipo, la gente, me refiero muy bien, tengo, pues muy buena, muy buen acercamiento con las personas. Ahí en, hacerle manos para adelante si quieres. Ahí sí. Nos tenemos muy buena aceptación, gracias a Dios, con la gente del campo. Creo que hemos logrado hacer un buen contacto, un buen clic con ellos. y, este, y en lo que yo he podido, cuando fui presidente municipal, había más oportunidad de, de apoyarlos. Manejábamos fondos, uno ya directamente a la presidencia municipal, pues, lográbamos hacer programitas interesantes, y, sí pudimos apoyarlos. Ahorita, como diputado, pues, estamos, pues, buscando, es un tema diferente, como diputado, viene uno a legislar, a hacer leyes, y, como presidente municipal, ya eres, ya manejas recursos, y ya puedes, este, implementar tus propios programas, y ayudarle a la gente de una u otra manera, apoyándoles con techos, con cuartos, con apoyos a la vivienda directamente. Ahorita, como legislador, pues, lo poquito que puedes hacer, lo haces, y, aparte, estimado Tachuelín, pues, yo represento 12 municipios, es bastante, bastante grande. Entonces, no tenemos un presupuesto en la legislatura, para, para, para dar ayudas sociales. Entonces, lo poquito que podemos hacer de la bolsa, pues, lo hacemos con mucho, con mucho gusto. Lo que podemos gestionar, este, del gobierno del estado, o ya sea del gobierno federal, pues, también hay con mucho gusto lo estamos haciendo. Entonces, este, son, es muy distinto ser presidente municipal, a ser, a ser diputado. Entonces, ya fuiste presidente municipal, ¿en qué año fuiste presidente municipal? Sí, fui presidente municipal, del 2013 al 2016, y, sí, fue una experiencia, también muy bonita, muy, muy bonita, porque puedes, este, ayudar a la gente, de muchas formas. Este, yo me iba a México, en los meses de octubre y noviembre, me iba a la ciudad de México, y me llevaba mis proyectos, para ingresarlos al presupuesto de egresos de la federación, para sacar, este, caminos, carreteras, canchas, aguas potables, drenajes, y, mira, y lo curioso que ahora ya, el nuevo gobierno federal, ya no les está permitiendo esa modalidad a los presidentes municipales, ya les quitó la posibilidad de acceder a un ramo que se llamaba, o que se llama el ramo 23, pero ya lo tienen sin recurso, y nosotros de ahí bajábamos el tema de carreteras, carreteras, calles, agua potable, drenaje, precisamente hoy, los presidentes municipales, dieron una rueda de prensa, en la legislatura, pues, manifestándose, en contra de estas medidas, que está, llevando a cabo, el gobierno federal. Difícil, ¿no? Porque, pues, los presidentes municipales, tienen que tener recursos, para, para hacer las necesidades, del pueblo. ¿Cuántos habitantes hay, en Florencia, donde te tocó ser presidente municipal? Mira, es un municipio pequeño, yo estimo, que en la actualidad, deben rondar a los 5, 6 mil habitantes, no, no creo que pase de los 6 mil habitantes, este, lo que sí, es que es una, es un municipio, donde hay gente muy trabajadora, muy emprendedora, ahí, este, se produce mucho, en el sector pecuario, se produce mucho, mucha carne, no se queda ahí, pues, la carne se produce, y se cría el ganado, y se saca a otros mercados, incluso, hay productores, que están exportando a Estados Unidos, en aquellos años, recuerdo, algunas personas, incluso, que llevaban, que mandaban, algunos empresarios de Turquía, llegaron a venir por, por carne ahí, este, por ganado en pie, perdón, y, este, actualmente, pues, siguen con la misma vocación, agrícola ganadera. Muy bien, entonces, si dejas huella en la presidencia, si dejas sobra. Fíjate que, que bendito sea mi padre Dios, a mí sí me tocó la oportunidad, de apoyar, con mucha obra pública, este, en ese tiempo, el ramo 23, si nos permitía, acceder, a mucho recurso, nos tocó, hacer por ahí, completar algunas viviendas, nos metimos al tema de la vivienda, nos metimos al tema, este, de la construcción de carreteras, espacios deportivos, aguas potables, este, la luz trifásica, para algunas comunidades, y, sí nos tocó hacer mucho, 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 en aquel entonces, ojalá que les den la oportunidad, nuevamente, a estos presidentes, que están actualmente, porque si no, pues nomás van a, administrar las pobrezas, como dicen por ahí. Enhorabuena, y por algo estás, por algo estás de, de diputado, y quiero decírselo a la gente, yo no lo, yo no lo conocí al diputado hasta hoy, y no vayan a pensar que lo estoy alabando, aquí van, venimos, venimos a hablar, lo que él se hace, y la gente es la que te va a juzgar, yo no, porque luego empiezan a decir, no, es su amigo, lo está tapando, no, aquí no lo tapamos, aquí venimos a ver el lado humano, y que nos explique, realmente, qué es lo que hizo, por algo, eres diputado, porque hiciste bien tu papel, como presidente municipal, ahorita me llamó mucho la atención, que dijiste que son, 12 municipios los que, que te, te pertenecen a ti, es muy complicado, ¿no?, porque pues ayudas para 12, para 12 municipios, es complicado. Sí, fíjate que son 12 municipios, los que representan el distrito 14, y digo, bendito sea mi padre Dios, me tocó de esos 12, prácticamente ganar 10, me fue muy, muy bien, este, a los presidentes municipales, no tuvieron la misma, la misma suerte, este, ellos nada más ganamos 6, y, y los otros 6, pues se, se los ganaron otros partidos políticos, pero, este, con el compromiso tan grande, de haber ganado prácticamente todo el distrito, pues tengo que andarle echando muchas ganas, el tema del recurso, pues obviamente está muy complicado, pero, pues ahí andamos haciéndole la lucha, ojalá que se pueda, en los próximos meses, en los próximos años, poder sacar algunos compromisos, que traemos ahí, en esos 12 municipios. Platícatelo a la gente, la función del, del diputado, si llega un, un presidente municipal, te llega a buscar a la legislatura, te puede llegar a buscar al presidente, para que lo apoyes en, en bajar recursos de la Ciudad de México, o de aquí mismo. Sí, mira, este, lo que pasa es que los presidentes municipales, lo sé porque tuve la oportunidad de hacerlo, tienen, las dos posibilidades, acudir a la federación, o acudir aquí en el estado, obviamente sabemos que el estado, pues tiene también recursos propios, los presidentes municipales, obviamente, pues sí se acercan con los legisladores, a pedir el respaldo, más que nada, a pedir el respaldo, en el tema de, de la gestión de recursos, en el caso concreto de Zacatecas, sí podemos influir un poquito, en el tema de, de los recursos, porque en este caso, pues yo pertenezco a la comisión, de presupuesto, que es en la comisión, donde se dice, cuánto recurso para cada dependencia, cuánto se le va a dar, a CEDESOL, cuánto se le va a dar, a educación, cuánto se le va a dar, al deporte, cuánto se le va a dar, al campo, cuánto se le va a dar, al DIF, cuánto se le va a dar, a cada una dependencia del estado, y cuánto se le puede etiquetar, algunas, algunas presidencias municipales. En la actualidad, la política ya está muy, bueno, de siempre, muy choteada, la gente ya no cree en los políticos, y todo, pero realmente, los que están metidos dentro de la política, y saben, cómo se mueve la baraja, los critican mucho, y esto, por eso es este tipo de, de programas, para que tú se lo transmitas a la gente, ¿verdad? Que le diga, pues yo, vengo de esto y de esto, ya ahorita quedó muy claro, y la gente lo entiende, es lo que tratamos de que la gente lo entienda, fuiste ya presidente municipal, ahora eres diputado, no por, por algo llegas a ser diputado, porque haces las cosas bien, y tu partido se fija en ti, pues vamos a lanzar a él, ¿verdad? Entonces, es lo que la gente, la gente queremos que entienda. ¿Cómo llegas a la política? ¿Cuándo fue cuando dijiste, pues yo me voy a meter a la política? O sea, o te invitaron, ven, te vamos a pegar pancarta, platícanos. Fíjate que, en mi familia, ahí en el municipio, siempre, hemos estado metidos, en el tema de la política, en algún momento, mi papá fue suplente, de un presidente municipal, de un candidato, perdón, a la presidencia municipal, que anteriormente, ya había sido presidente municipal, este, he tenido tíos, que han, tíos, tíos, primos de mi papá, que fueron alcaldes, este, tíos abuelos, que también fueron presidentes municipales, entonces, ya estábamos un poquito, como quien dice, empapados, en el tema de la familia, ahí, en el 2004, me hizo la invitación, don Cuco Covarrubias, una persona, este, un presidente panista, también ahí en Florencia, me invitó a ser, director de, primero director de obras públicas, después director de desarrollo económico, en ese mismo, en ese mismo trienio, y de ahí para adelante, empezamos a, a seguirle a la política. De aquí soy, allá en mi tierra no hay trabajos, pero en la política, sí puedo ganar bien. Fíjate que a mí me, me llamó mucho la atención, el hecho, cuando trabajé en, en la dirección de desarrollo económico, el hecho, de lo que se manejaba ahí, en esa, en esa dirección, manejábamos muchos proyectos, de desarrollo social, este, paquetes de vuelos solares, becas, entonces, creo que me llamó mucho la atención, y de ahí empecé yo a meterme por mi cuenta, después, este, vino otro partido político, y yo, de todos modos, seguí, este, trabajando, haciendo proyectos productivos, y bajando apoyos para la gente de la región, o nada más para la gente del campo, trabajé un tiempo en la Zagarpa, este, me puse ahí a, a estudiar todas las reglas de operación, y todos los programas que manejaba la Zagarpa, y empecé a apoyar a la gente de la región, y empecemos a bajar proyectos como bordos, invernaderos de forraje verde hidropónico, proyectos productivos para la gente de varios municipios, y entonces, ahí fue donde me empezó a nacer el gusto, y también fue donde me di a conocer a nivel regional, yo creo que eso me ayudó mucho. Muy bien, una satisfacción muy grande, para ti, como alcalde, como ahora, como diputado, de que vayas a las comunidades, y veas a la gente humilde, porque a mí me ha tocado ir a muchas comunidades, donde la gente está humilde, de verdad, y cuando tú le ayudas, que te saluden con gusto, digan, ahí viene fulano de tal, ahí viene el que fue presidente, o como te digan, es una satisfacción muy grande. Sí, una satisfacción muy grande, fíjate que recientemente estuve en una comunidad de Tepechitlán, se llama San Pedro, es una comunidad indígena, donde la gente es muy, muy agradable, yo le tengo mucho aprecio a la gente de esa comunidad, porque creo que es gente muy trabajadora, muy emprendedora, y es gente que entiende perfectamente lo que es la labor social, y desde muchos años, tengo ahí visitando esa comunidad, y la gente nos trata muy, muy bien, es gente, te digo, es una comunidad indígena, que ya va por los 400 y tantos años de antigüedad, y la gente muy comprensiva, en esa comunidad es donde la gente nos ha dado mucho el apoyo también, ahí estuve trabajando hace muchos años también, desde la Zagarpa, desde, estuve apoyando a Noemí también cuando fue diputada local, y también visitábamos mucho algunas comunidades, déjame decirte, Tachuelín, que yo vengo también, pues de una comunidad también, este, pues muy, con un rezago social muy, muy importante, las comunidades en todos los municipios, pues están, están muy atrasadas, entiendo la forma, y me conecto con esa gente del campo, perfectamente, me tocó cuando estaba chiquito, yo recuerdo cuando corría ahí por los callejones, no sé si sepa lo que es un callejón de tierra, o cuando llovía, o cuando hacía, bajaban los ríos, entre el lodo, pues me acuerdo cuando estaba chiquillo, y corríamos ahí sin, sin huaraches, con puro short, con puro shortcito ahí, corriendo ahí sin huaraches, y este, y entonces cuando llevo a esas comunidades, pues yo recuerdo perfectamente aquella época de mi niñez, y pues logro, logro este, conectarme con ellos perfectamente. Es cuando más te pegan al corazón, dices, yo soy de aquí, ¿verdad? Te ha tocado ir a una comunidad, donde te encuentres niños que no tienen zapatos, no tienen ropa, te ha tocado, me imagino que sí. Fíjate que, fíjate que sí, hay comunidades, no son de Zacatecas, son nosotros, nosotros estamos colindando, pues muy, muy pegados a Jalisco, hay unas comunidades ahí, este, también comunidades indígenas, donde se ve, todavía en la actualidad se ve mucho eso, mucho eso, en Zacatecas, este, no, ahí en lo cerca no, tenemos algunas comunidades indígenas, pero no, donde más, recuerdo que he visto esas situaciones en los municipios, por ejemplo, de Chimaltitán, Jalisco, que está ahí colindando con Florencia, este, en esas comunidades sí he visto esa situación. Hay que irnos a meter allá, hay que irnos a meter para, nosotros hacemos labor social, no, a nosotros nos regalan ropa, y nosotros vamos a regalar, llámese de Jalisco, de Aguascalientes, porque pues hay necesidad, ahorita en ese tema que acabas de tocar, quiere decir que en Zacatecas estamos bien. No, qué esperanzas, a lo mejor, a lo mejor no estamos, este, tan, tan como algunas, como algunas comunidades de, de Jalisco, que sí presentan esas circunstancias, yo creo que sí debe de haber en Zacatecas, en el centro, en el norte del estado, la verdad no tengo la oportunidad de haber recorrido, esta parte próximamente, ojalá que en algún otro proyecto nos toque, no te creas. Ahí te encargo, ahí te encargo, ahí te encargo, nosotros con todo gusto vamos a hacer esa labor social, a regalarle ropita, juguetes no olvidados, y vamos a estar pendientes trabajando en eso, donde haya necesidad, ahí vamos a ir con cámaras para que vean que, que sí damos las cosas, porque yo entre hemos llegado, y de verdad sales llorando de las comunidades, porque dices cómo es posible que vivan así, los políticos, gobernador y influyentes, siempre llegan a las cabeceras, no se meten a donde deben de llegar, donde está la necesidad, pero, bien, vamos a ir a un corte comercial, o cómo andamos de tiempo, ¿le seguimos? Es que si no, me regañan. No, bien, ya estás pegado a Colima, es el último municipio, a Nayarit, a Nayarit ya es el último municipio, ¿no? Es el, hacia el poniente, hacia el poniente, ya nosotros estamos ahí, fíjate que hay una, hay una controversia, este, hay una controversia entre la parte, entre la parte sur de Jalisco y la parte norte, y nosotros Florencia, precisamente, nosotros decimos, que Florencia está colindando con la Yesca Nayarit, y entonces, no sé si has visto el mapa, de la parte norte de Jalisco, que se meten unas patitas hacia arriba, en el mapa, pues se supone que no existe esa, no existe esa parte, y entonces se interrumpe entre Florencia y la Yesca, se interrumpe ese espacio, y hay una controversia, no sé si debe de existir continuidad territorial, y está el dilema ahí, si entre Florencia y la Yesca se interrumpe, si en realidad se interrumpe, entonces sí está aislado la parte norte, y precisamente, yo por eso digo, sí colindamos con la Yesca Nayarit, nosotros estamos de la cabecera municipal, en una gira, quedábamos ahí en campaña, para ahora, para la gubernatura, y yo nunca había ido para allá, muy bonito, ah, también eres político, pues no, no somos políticos, pero como, nuestra imagen de payasos, nos ocupan para, cuando son las campañas, amenizar los eventos, entonces, hemos trabajado, con todos los partidos políticos, a mí me dicen, oye, que te venden, no, yo no me vendo con nadie, en el que nos pague, con ese vamos, es nuestra chamba, si tú no te tratas para un evento, con otro, puedes decir que no, verdad, o sea, pero andamos, si ofreces el servicio, sí, no, no, andamos en todos los, con todos los partidos políticos, tengo muchos amigos y todo, y por eso me dio de hacer este, tipo de programa, déjame decirte que, me ha dado mucho, la gente le gusta, porque es, es una, una plática diferente, a las demás, vuelvo a repetir, los meses, de hecho, ya hay un medio, no sé cómo se llama, que quiere hacer lo mismo que yo, pero pues no le está dando, o sea, no les da. Es una, es un modelo que entre plática y plática, le sacas a uno lo que quiere saber, ¿ah? así es, y no les da, pues acá, pues por el maquillaje, pero bien, se vienen temporadas difíciles, bueno, no difíciles, porque sí los puedes solventar, pero es el momento, el mes, donde más la ciudadanía te pide, apoyos para esto, para esto, te va a tocar. Sí, es el mes de diciembre, es un mes que yo, bueno, recientemente, pues lo voy a recordar con un poco de tristeza, por lo que te comentaba, que mi papá faltó en este, en el primero de diciembre, este, pero anteriormente, pues sí, es un mes que la gente, la gente recibe con mucha, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque son fechas, este, pues muy importantes, donde las familias se reúnen, incluso viajan, los que viven en Estados Unidos, se vienen, a pasar Navidad, Año Nuevo, acá, acá México, o viceversa, los de aquí se van para allá, y si es un mes, donde hay mucho movimiento, y donde también hay muchos festejos, este, no, pues con mucho gusto, fíjate que, que el diciembre pasado, aún y pues que, faltó, faltó mi papá, de todos modos, por ahí, anduvimos enviando, algunos detallitos, a algunas personas, y sí, con mucho gusto, sí hay muchas solicitudes, si podemos, las atendemos, y si no, pues también les decimos, para que no, para que no se atengan, y lo busquen por otro lado, como diputado, ya tienes que tener tu ronchita, porque ya sabes, que te va a llegar el trancazo, y tengo que guardar, tú sabes ya, quiénes son los que más piden, y todo, es triste comentar, eso que me comentas, de tu papá, yo te acompaño en tu dolor, y yo, yo, a ti te tocó en diciembre, a mí me tocó en enero, también partió mi papá, sí, cosas difíciles, y, y pues, a mí me tocó chambear, pues, tienes que cumplir, tienes que cumplir con tu trabajo, y, y pues nada más se nos adelantara un poquito, pero yo siento que desde arriba, ahorita nos están viendo, y se están riendo de nosotros, a ver, pero, enhorabuena, hay que, hay que seguir, que, que hay que seguir esto, y, y, y no hay de otra, eh, vamos a platicar de tus amistades, me imagino que si conoces al, al negrito, que anda ahorita, Osvaldo Contreras, delegado, de la circunstancia, se paró bien el negro, ¿verdad? Pues, fíjate que si, le dio, le, Marco Cortés, le dio la oportunidad de ser delegado, este, lo cual, pues, yo lo felicito mucho, es también mi amigo, Mar, este Osvaldo, y, y, pues, que bueno, creo que está haciendo un excelente trabajo, allá por aquella región, y, pues, ánimo amigo, a echarle ganas, que esto, sencillo el negro, sencillo el negro, y digo, dice, oye, luego, ¿para qué me quemas en el programa? Déjame, te platico, y siempre lo voy a platicar, siempre se lo, a Pedro Martínez, a Noemí, a todos, a Artur López de Lara, se lo he platicado, nosotros conocimos al negro, cuando, andaba ayudando en la campaña, a Pedro Martínez, para presidente municipal de Calera, estaba morrillo, Prieto siempre ha sido, pero estaba morrillo, y, me acuerdo que nos lo encontrábamos, opaya locos, estaba chavo, andaba pegando los pendones, poniendo lonas y todo, y, y le dijimos que, ah, pero se acercó y dice, oiga, dispárame un refresco, no, sí, como no, y un negrito, se lo disparamos los payalocos, y ahora, cuando fue diputado, le dijimos, ahí, disparamos un negrito, y una coca, no nos disparó nada, el condenado, el condenado negro, pero enhorabuena, ha sido muy chambiador, cuando fue diputado, ayudó a mucha gente, yo soy testigo, porque yo lo vi, ahora le tocó, moverse para allá, tiene un buen puesto, y, apenas tiene como, ocho días que lo vi, y quedé de invitarlo al programa, dije, pues cuando quieras, y quedó de invitarme también, para, para salir con él, a ver qué es lo que hace, por aquella circunscripción, Noemi, presidenta del partido, ¿cómo te llevas con ella? Muy, muy bien, la verdad es que, nos la llevamos perfectamente bien, yo estoy muy agradecido con ella, primero, pues porque me dio la oportunidad, en el 2010, cuando yo no, no logré la presidencia, pues ella, ella fue una de las personas, que más me, me respaldaron, y, y pues recientemente, pues por la oportunidad, que me dio a ser candidato, en el, en el distrito, y no, una excelente relación, una excelente persona, una persona muy preparada, no es que te esté barbeando, amiga, no a mí, pero bueno, este, este, creo que si has hecho un excelente, un excelente trabajo, en, al frente de la dirigencia, y pues bueno, ahí estamos en el congreso, para, para respaldarla, como partido, y como grupo parlamentario. Muy buena persona, y además, vecina, ella es de Tepechitlán. Sí, es originaria de, de Tepechitlán, nomás que nos la robaron acá, para Zacatecas, y pues, que lo vamos a hacer. Son fanáticos de, del, del básquetbol, yo, yo, yo voy a ir. Sí, sí los veo, que van a ver los partidos de ahí de. Pero fíjate lo que me, lo que me llama la atención de ellos, o sea, llevan a sus chavitos, ya los llevan hasta con pijama, porque ya saben que se les van a, a dormir ahí en el juego. Que se van a tardar un rato. pero padre, porque, son los padres los que están batallando, con los hijos, y se los llevan, dicen, preferible traérmelo yo, a dejárselo una nana, me dices, pues, qué padre, ¿no? O sea. Sí, sí, eso es muy, muy importante, yo creo que ellos están dando un, un ejemplo claro del cuidado de los, de los niños. Así es. Y sí, sí me ha tocado, y Noemí a veces nos platica, que a veces también, pues, se le hace complicado a veces por su trabajo, y a los dos, este, en ratos dejarlos, pero bueno, las escuelas ahorita le ayudan a uno un rato a cuidarlos. En el día como quiera, el básquetbol es en la noche y se los llevan, y yo, mis respetos para ellos, porque prefieren traer a los niños que dejárselos a otra persona o encargados. Vámonos a un corte comercial, diputado, y regresamos, porque esto se está poniendo bueno. Bueno, ¡Gracias! Gracias. ¿Y tú ya conoces la México? Ven y comprueba que somos el mejor lugar en Zacatecas. ¿No lo crees? ¿Qué te parece? Dos por uno en cervezas y copeo de una a siete de la tarde. Rica lotería de botanas. ¿Quieres más? Ven y descubre muchas más promociones. Las promociones que tenemos para ti. Boulevard López Portillo, doscientos ocho, La México, Gran Cantina Zacatecas. ¡In por vino invita! ¿Y tú ya conoces la México? Ven y comprueba que somos el mejor lugar en Zacatecas. Gobierno de los Tlatelanguenses. Administración dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Por un municipio ordenado y generoso. Gobierno de los Tlatelanguenses. Gobierno de los Tlatelanguenses. Salve, vale, pues ya regresamos. Un agradecimiento también a nuestra amiga Cristel, que está ahí detrás de cámaras haciendo todo el rollo. Yo les dije que les iba a presentar a una chica guapa, pero no vino, por eso no las presento, pero es Cristel. No es cierto, gracias Cristel, que está ahí detrás de cámaras. Y seguimos aquí. Antes de seguir con la plática, quiero mencionarle a toda la gente que está ansiosa por saber qué pasa con Clavel, el jugador de Mineros, porque nos metemos mucho al básquetbol y estamos al pendiente de lo que hace Mineros. Se lesionó un jugador que se llama Gilberto Clavel. Tuvo un desgarre de ocho grados y todo. Y esperamos que se componga pronto para que regrese, porque es una pieza muy clave para el equipo. Ahorita que el equipo va empujando, vamos seis puntos arriba en la tabla general del que nos sigue, que es Dorados. Hoy va a jugar Mineros, hoy juega en Tampico y juega el sábado, esperemos que gane, porque los queremos ver campeones, diputado. ¿Cómo ves? No, por supuesto, con todo el entusiasmo, invitar a la gente para que apoye a nuestros equipos locales y a nuestro amigo Clavel, que se mejore lo más pronto posible, porque lo ocupamos. Es bueno, es bueno, sí, no, no, es bueno. Metieron a un chavo que se llama Monreal, también es muy bueno, que nada más que no le dan la oportunidad, hace dos juegos, se aventaba unas de tres, se aventó como cuatro canastas de tres, y es bueno, sí lo puede suplir, pero Clavel impone, mueve la raza, anota canastas y mueve la raza y prende la raza. Y no por eso, pero que se componga para que regrese para hacer el equipo campeón. Para descansar a los Monreal. Para descansar a los Monreal, a los políticos, a los jugadores. Ah, bueno, al jugador, no puede ser. Porque ya hay políticos, ya hay jugadores, en el básquetbol. Porque ya están invadiendo todas las esferas, pues. Pues ya el país se quiere llenar de Monreales, porque hay políticos, saludos a los políticos, son camaradas, Ricardo Monreal, el doctor Ricardo Monreal, a Saúl, presidente municipal de Frenillo, un saludo, a David Monreal, los conozco muy bien, tuve la fortuna de entrevistar a Ricardo Monreal cuando fue senador, allá andaba yo en México y le hablé y dice, vente y lo entrevisté en una entrevista muy padre, ahora desafortunadamente la gente de Morena, le tiene miedo al payaso y ya no quieren venir, les he hecho la invitación o a lo mejor les prohíben porque ahorita ya llevan unas líneas muy canijas, le he hablado a varios, una persona así me dijo, no voy a decir su nombre, me dijo, tengo que pedir permiso para ir a tu entrevista y dije, no pues, mis respetos, entonces ya nada más se les manda el oficio, la invitación. Pues es tan duro amigo, es que los castigas mucho, yo creo los de Morena, ¿tú cómo te estás sintiendo? No, a gusto, tranquilo, la verdad, nunca me había tocado una dinámica de esta manera. ¿Estás tranquila, no? Sí, la verdad, muy bonito, muy tranquilo, muy relajado. ¿Verdad? Pues le vas a saber quién eres. Como un día de campo. Sí, no, no le estás, o sea, no te estamos golpeando y todo, yo no soy nadie para golpear, primero porque no soy periodista, el periodista es el que sí se mete más de lleno y les da recio, no, aquí es el lado humano, conózcanlo, porque es un funcionario que pues tiene que trabajar para nosotros, ¿verdad? entonces vamos a seguirle dando y con los mineros, pues que vengan los triunfos, ahorita saliendo yo de aquí me voy a ver el, en, en el celular, el básquetbol, porque déjame decirte que no me gustaba el básquet, me invitaron y ya me gusta, yo soy futbolista de corazón, ¿eh? yo lo juego, pero ahora que me invitaron al básquet, no, pues ahí está. Tú eres muy facilote, ¿no? A donde invitan vas, y si te gusta vuelves, y si no te gusta ya no vuelves, ya no vuelvo, no, y las emociones están, estamos trabajando con ellos. Se prenden, se prenden, sí, cómo no, este, yo creo que sin llegar al fanatismo, yo creo que es, es muy importante, es muy importante, y es muy bueno también porque, te quitas de otro, de pensar otras cosas, ¿no? te vas y te destraes y todo. Te desestresas un rato ahí, te relajas y apoyas a tu equipo. ¿Sabes a Fónico? Es de tanto gritar, yo cuando fui al primer juego, yo gritaba lo menso, no se veía, y estaba ahí un amigo, y de la radio, y pues que se fueron, empataron, y le digo, ¿y ahora qué sigue? Le digo, penaltis. Dice, no, tiempos extras. No, pero bien, hablado de deporte, ¿qué deporte juegas? Fíjate que no soy muy, ha sido al deporte, yo salgo a correr en las mañanas, nada más, este, pero practicar así un deporte, ya con juego de pelota, no, 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 más bien, yo cuando estuve ya en, desde el, desde el colegio de bachilleres, en adelante, este, yo participaba en los grupos de danza, los grupos de danza, y más bien, era por el lado artístico, llegamos a ir a, 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 Mexicali, a muchas partes de la república, participando, y íbamos y concursábamos, y pues nos iba bien, no, a lo mejor no con el primer lugar, pero, bailabas, pero, pero sí, es deporte, sí, es deporte, de alguna manera, sí, nos aventábamos el zapateado, nos aventábamos el calabaseado, chihuahua, chihuahua, durango, nayarit, bailábamos casi todas las estampas, y, y, le di más bien por ese lado, me gustó más el tema del, del, de la bailada, del bailable, de los bailables, del folclor, y sí, el deporte lo dejamos un poquito a un lado, practicábamos de vez en cuando, basquetbol, fútbol, de vez en cuando, pero muy, muy esperado, pero más de lleno al tema del folclor. Además es deporte, porque es una friega, yo los he visto. salíamos, pero sí, bien cansado, no, sudando, y bien desestresados, y bien, bien, bien a gusto, este, a mí me gustó mucho desde, desde el Cobáez, participar en eso, y ahí, pues ahí nos desestresábamos, en la danza, en el folclor, este, nos acompañábamos a veces con las rondallas, también, y nos íbamos, conseguíamos algunos camiones, y nos íbamos a diferentes partes de la República Mexicana, así es, y, y pues muy contentos, pero sí, el tema del, del, el de la pelota, muy poco, muy poco, no, no, no me metía yo los, a los equipos, sí jugaba a basquetbol de vez en cuando, o fútbol, pero muy, muy exploradico, muy retirado. A mí me fascinaba eso de los bailables, nosotros trabajamos en la Plaza Goitia, en frente del Teatro Calderón, los payalocos trabajamos ahí, y cuando llegaban a esos eventos, pues nosotros teníamos que esperar a que acabaran ellos, para poder trabajar nosotros, pero yo lo disfrutaba, cuando era folclor, yo veía los taconazos, y las chicas estirando su vestido, bonito, bonito, y nos enojábamos, cuando llegaban otro tipo de eventos, que rock pesado, a una plaza pública, pues como que no, no se me hacía onda, ¿por qué? Porque ahí camina mucho turismo y todo, yo siento que hay espacios para todo, ¿no? Aquí metes esto, aquí esto, a lo mejor también los payasos no cabían ahí, nosotros nunca fuimos groseros en la Goitia, en la actualidad ya hay muchos payasos, ¿pero si te tocó estar en la Plaza Goitia? Sí, nosotros trabajamos muchos años, llegaron más compañeros, y muy groseros, pero canijo, canijo, sí, 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 feo, entonces, como somos los payasos más conocidos en Zacatecas, decían los payalocos, generalizaban, cuando nosotros no estábamos ahí, entonces, hablé con mis compañeros, saben que vamos a retirarnos, porque ya la gente nos conoce más, están generalizando, y realmente van a pensar que somos nosotros, ahora ya se quedaron otros payasos, y la bronca es con ellos, ya no con nosotros, pero nos quitamos de que nos estuvieran señalando como groseros, y mejor vámonos, pero muy bonito eso de los bailables, cuando viene el folclore. No, a mí me encantaba muchísimo, la verdad es que, este, desde que llegábamos, pues ya, ya sabía lo que me iba a distraer en las tardes, y era, siempre nos inscribíamos ahí en los grupos de danza, y la verdad es que nos, muy, se relaja uno muy bien, y este, y me gustaba, y casi todas las tardes íbamos a practicar, y ensayábamos todos los grupos de danza, en la prepa sí nos tocó ganar varios lugares estatales, me acuerdo que era entre, entre los colegios de bachilleres, y sí nos llegamos, en una ocasión sí nos llegamos al primer lugar, este, recuerdo que el concurso fue, creo que en Mezquital del Oro, por allá, y este, y sí, y sí, sí me ha gustado el tema artístico, el folclore. Qué buena onda, qué buena onda. Y el Chupirul, qué tal para el Chupirul? No, fíjate que eso no, la verdad es que, no, no me considero una persona que sea así, tomadora, en eventos especiales, alguna boda, 15 años, con la familia, este, con los amigos, y una cerveza, a lo mejor un vinito, dos vinitos, pero no, y mis compañeros diputados, saben perfectamente que no, que ya vamos a ponernos, que ya vamos a echarnos un, no, tranquilo, para degustar, de vez en cuando, por ahí una cervecita, pero no, ¿ahora que viene Navidad? Puede ser, en familia, en familia, a lo mejor, un mezcalito, porque déjame decirte, que allá en la región, no en mi municipio, pero sí en la región, allá por el municipio del Teul, y el municipio de allá de García La Cadena, se da mucho el mezcal, mucho, es una zona agavera, y este, si hay muchas variedades de mezcal, ya les voy a hacer aquí un comercial, a mis amigos productores de agave, un saludo para todos, para todos ellos, pero sí hay muchas, hay muchas, este, hay muchas destiladoras, ahí está don Aurelio Rivas, que también ha sacado, varios premios internacionales, incluso con sus bebidas, este, están la, de tres pueblos, ahí en García La Cadena, están los de Hacienda del Robles, en Milpillas, ¿vele apuntando cuántos van? los potros allá por, tres potros, o seis potros, ahí en Hacienda de Guadalupe, el Zacatecano, el Huitzil, allá en el, en la localidad, Huitzil, este, hay, hay varias, hay varias, y sí es una zona muy productora de agave, yo, en lo que he podido, desde ahí la legislatura, junto con otros compañeros, le hemos metido, un, un, algo de recurso al tema de, al tema del agave, les etiquetamos tres millones para este año, para que compraran planta, para que compraran planta certificada, y pudieran ampliar sus plantaciones de agave, porque ahorita el agave es el oro, es el nuevo oro, este, están pagando cerca de veintitantos pesos el kilo, un, así una, una plantita de esas te da, en promedio, como de unos cincuenta, sesenta kilos, una plantita te da alrededor de unos mil, mil doscientos pesos, y a una hectárea le meten hasta, hasta tres mil quinientos plantas, entonces, te imaginas, y ahora con lo de la degustación subió más, ¿no? Sí, y fíjate que, se vino, ya ves que fue la cata, ¿no? Sí. Rompieron el, el récord Guinness, ¿no? El récord Guinness, de la cata más, de, de mezcal, y de bebidas, y, y yo le estoy proponiendo ahorita, otro compañero y un servidor, estamos proponiéndole al gobierno del estado, que traigamos a Zacatecas, el evento internacional de bebidas y destilados de México, ya, en el, hace algunos años se hizo en Durango, se ha hecho en Michoacán, en Oaxaca, vienen, empresas extranjeras de Europa, de Asia Central, se vienen, y prueban las bebidas de México, y ya hacen convenios con los productores, y es la forma como se les ayuda a comenzar a ellos. eso de la degustación estuvo muy buena, Eso estuvo muy bien. Estuvo muy buena, organizada por Fito Bonilla, saludos amigo, y lo único que no me gustó, es que hicieron la degustación, y en la esquina, y en la esquina ya estaba el alcoholímetro, en la esquina ya estaba el alcoholímetro, por eso dije, no, 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 no es cierto, eso es cotorreo, pero, enhorabuena, ahorita mencionaste muchas, muchas empresas de, de, de la Gave y todo ese rollo, a todos los conoces. Sí, conozco a, a la mayoría de los, de los que representan esas empresas, sí, los conozco a ellos. ¿Cuántas mencionó? Como seis, ¿no? ¿Seis? O sea que, nos toca de a seis y seis, ¿no? Para diciembre. Ya tienen, sí, ya tienen, les voy a conseguir los patrocinadores. Sí, porque aquí, este, no, para nosotros es que, aquí los comerciales se cobran, ahí está el testigo, no, no venía en la cláusula, 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 aquí veníamos a hablar de ti, no, no, bien, este, pues, fíjate, está interesante, ya que estás metido, pues, a ver si nos ponemos de acuerdo, y, y nos invitas, y vamos a grabarles allá, cómo, cómo lo fabrican, una cápsula o algo, hacemos un programa completo. Es una serie, hombre, así es, algo así como, que se llame campo abierto, ¿no? Sí, y vamos a ver qué es lo que hace. Los payalocos desde el campo abierto. Sí, sí, nosotros entramos, es lo que nosotros queremos, que, que por medio de los medios de comunicación se den a conocer, mucha gente no sabe lo que tenemos en Zacatecas, hay muchas cosas que realmente no sabe la gente, y ahora que tenemos... Por ejemplo, tenemos cuatro zonas arqueológicas muy importantes, dos de ellas están en mi distrito, este, el Cerro del Teúl. El Cerro del Teúl. El Cerro del Teúl de González Ortega. ¿Qué hay ahí? Platícale a la gente de eso y no habíamos escuchado. Ahí fue un asentamiento de los Cascanes, se dice que es uno de los asentamientos que ha durado más tiempo, cerca de, creo que me parece como 800 años, ininterrumpidos, este, hasta ahora de la conquista, pues, ya, ya, este, me los, me los, me los quitaron de ahí, este, y, y bueno, es una zona, es un cerro que, que se ha hecho un trabajo muy importante, ya llevan más de 10 años, llevan más, creo que llevan más de 20 años trabajando en él, eh, y han descubierto muchas cosas, como el, una cancha, un espacio para el juego de la pelota, de aquellos, de aquellas épocas, de aquellos tiempos, este, tienen múltiples, múltiples, este, múltiples cosas que se descubrieron, y ya está abierto al público, otro, otra zona arqueológica, también muy importante de esa zona, es el Cerro de las Ventanas, en Juchipila, muy cerca del Teúl, nada más recibido una sierrita, y, y este, el Cerro de las Ventanas, también fue un asentamiento, de aquella época, nos tocó hace poquito, hacer la visita, junto con el director nacional de Lina, el, el doctor Diego Prieto Hernández, él nos acompañó, al Cerro de las Ventanas, y, pues bueno, se hizo ahí la, la, la apertura, no se ha abierto al 100% al público, pero ahí está, creo que va a ser como una especie de, de senderismo, ya, eh, para que la gente vaya ahí a caminar, y conozca el Cerro de las Ventanas, también, o algo muy bonito, que tenemos también allá en la zona, es el Pino Azul, se dijo en algún momento, que era único en el, único en el Estado, único en el país, y único en el mundo, ahora ya hay versiones, de que en Durango, encontraron una especie muy parecida, es muy parecida, pero es el Pino Azul, está entre los límites del Teúl y Juchipila, yo creo que no pasan de ser, algunas 150, 200 hectáreas de Pino Azul, es un pino, que no crece, crecerá alrededor de unos 2 metros, de altura, pero es, si tú lo miras, te das cuenta que es un pino, que pues de lejos se ve azul, como el árbol de Navidad, pero azul, ándale, como el árbol de Navidad, pero, tirándole a un azul, a un azul pardo, y está muy bonito, y esas zonas son muy, y digo, y esas cosas son muy, pues muy exclusivas, de esa zona, son cosas, muy representativas, que la gente no sabe, y es muy interesante, ahorita que lo estás diciendo, mucha gente se va con la duda, y dice, ah, pues cuando vayamos para allá, hay que pasar, hay que llegar, es lo que hace falta, difusión, Zacatecas es muy rico, en muchísimas cosas, y desafortunadamente, no, a lo mejor no hemos podido, no hemos sabido difundir, todo lo que tenemos, pero, ojalá que, ojalá que la gente, se dé la oportunidad de investigar, y va a encontrar muchas cosas, no es necesario, andar viajando por allá, a las Europas, brincar el charro, y andarte por allá, por las pirámides, de los Egiptos, todo lo que, todo lo que se puede difundir, en vez de que anden difundiendo, que si trabajo, no trabajo, y pagándole, pagándole a medios, para que te sigan, que le va a interesar a la gente, lo que haga un político mejor, que paguen a los medios, para difundir esas cosas, que nos estás platicando, yo soy en contra de eso, de que paguen, para que sigan, sigue tu trabajo de un político, no, a lo mejor vamos a pagar, para hacer cosas buenas, y concientizar a la gente, porque, ya estamos harto, créeme, que si prendes la tele, y está un político, la gente le cambia, sí, sin problemas, ¿verdad? Entonces, qué bueno, pues vamos a, vamos a irnos a dar una vuelta, allá contigo, nos vamos a dar, para, y aparte, fíjate, no es por, no es por presumirles, pero, este, esa zona, tiene un tipo, de vegetación, diferente, para acá, o sea, para acá está un poco más seco, más desértico, y para allá, y para allá no, en alguna ocasión, nos visitaba, la única gobernadora, que hemos tenido, este, nos visitó allá, por la, el municipio de Florencia, y cuando hicimos el traslado, de un, de un, de la cabecera municipal, a una de las comunidades, la gobernadora se quedó sorprendida, porque, dijo que parecía en territorios, suizos, y luego, el clima, rico, no, sí, muy bonito el clima, un clima templado, no hace, ni calor, ni hace frío, este, pues estamos prácticamente, en el cordón de la sierra, así es, no, hay muchas cosas, iniciando la sierra madre, ahí empiezan la, ahí empiezan, yo ya tuve la fortuna, de te digo, de recorrer el estado, y, de verdad, hay muchas cosas, que entras a un municipio, y con el simple hecho, de que entres a la cabecera, que veas el kiosco, la iglesia, ya ves algo diferente, y sacaño, no es necesario, muchas, las ves en las novelas, eso nada más lo ves en las novelas, porque yo llego a la recámara, de mi que me meto, y está viendo las novelas, ah, qué bonito, en dónde es, pues que ya están hablando de Michoacán, cuando nosotros tenemos esa riqueza, aquí en Zacatecas, entonces, vamos a procurar, yo me voy a comprometer contigo, que si vamos a ir contigo a grabar, que te des un espacio, pero que lo cumplas, porque así me dijo Fito, te voy a llevar al campo, y todavía lo estoy esperando, a Fito Bonilla, mi gran camarada, porque me habló de las frutas, y todo, y se dice, ¿dónde te voy a invitar, te voy a llevar? estoy esperando que me lleves amigo, ¿qué te prometió, las pitallas o qué te prometió? íbamos a ir a ver, íbamos a ir a ver las pitallas, y que también las manzanas, y que se da mucha fruta, de aquel lado, porque de hecho dicen, en Zacatecas vas a otro estado, en Zacatecas no se da nada, dice ahí las puras tunas, pero ahora que estuvimos con Fito, habló del campo, y que muchas cosas que se dan, y quedó de invitarme, pero no me invitó, vamos a ver si tú, si cumples, y nos invitas a ir a grabar, allá al agave, ¿sabes por qué, Cristel? porque se viene Navidad, y así vamos, grabamos y nos traemos los pomos, ah no, y ahí, oye, otro de los puntos, muy importantes, nosotros, los payalocos, somos tres, vamos a las escuelas, no somos conferencistas, vamos a dar pláticas, van a divertirlos, no, vamos a divertirlos, cuando nos pagan, y cuando no, pues vamos a dar, ustedes se divierten con ellos, estamos dando pláticas, en la, en los preescolares, ah perfecto, y nos ha pegado mucho, llegamos al preescolar, pero no crees que vamos a platicar con los niños, invitan a los papás, llegan los papás, y hablamos en el preescolar, del celular, ¿cómo es posible que tres, cuatro años ya el chavito, ya tiene celular? no, eso está muy, eso está muy mal, por muchas, por muchas razones, así es, y le mueven mejor que uno, son buenos para los pequeños, entonces, hablamos de eso con las mamás, para, para decirles que es un peligro, porque pues, se ponen a ver un video, acaban de ver ese video, y no saben que viene después de ese video, pornografía, secuestros, violencia, exacto, hay muchos juegos, hay muchos jueguitos de, de violencia, y yo creo que uno de los principales problemas, por los cuales, estamos muy metidos, a nivel nacional, este, en el tema, en el tema de la violencia, y del tema de la inseguridad, es precisamente por eso, porque los niños tienen acceso a muy temprana edad, actualmente, a juegos, donde los, los impulsan a, a ser violentos, así es, y, estamos dando esas pláticas, en las preescolares, en primarias, otras, secundarias, otras, y en preparatorias, a los de universidad, ya no va, no, no, ahí ya nos, ya nos sacan a patadas, ahí es al revés, y ahí ya nos sacan a patadas, y nos ha dado mucho, fíjate que nos ha dado mucho, tú, tú como diputado y alcalde, tú sabes cuánto cobra un conferencista, que vienen por a, a darte una plática de tres horas, te cobran hasta 20 mil, 25 mil baros, sin broncas, y nosotros estamos, este, invitando a los presidentes de los municipios, no, fíjate que no, nosotros somos humildes, y, siempre, tratamos de, de dar el mensaje, y nos ha pegado muy bien, para que corras la voz, ahí cuando quieran. No, que bueno, felicidades, yo creo que es una labor muy importante, el hecho, desde diferentes trincheras, el poder, este, vaya, dar, dar ese mensaje tan importante, a los niños, sobre todo, que están empezando a vivir, y que, si no les mostramos, cómo eran, los tiempos de antes, o cómo se lograba, este, crecer, sin, sin la interferencia de la tecnología, bueno, hay tecnología que nos ayuda, pues, pero, también, pero, actualmente, la tecnología, pues, le están dando un giro, muy, en la mercadotecnia, con la, con la finalidad de vender, pues, le están dando un, un giro muy, muy distinto. Hace algunos días, quiero platicarte, yo tuve la oportunidad de estar en Puebla, precisamente, en algunas pláticas, sobre temas de movilidad, y hablábamos mucho, sobre cómo la mercadotecnia, de alguna manera, ha venido a influir, este, en muchos aspectos negativos, en muchos aspectos negativos, en la actualidad, hablábamos, por ejemplo, del transporte, desde la motocicleta, cómo ha sido uno de los transportes, donde más se han sufrido accidentes, y precisamente, por la mercadotecnia, porque te pasan en la tele, a unos, a unas chavas, o a unos chavos, muy bien presentados, muy bien parecidos, si tú quieres, y, este, pues, en unas motos de lujo, ¿no? Y entonces, es una compra masiva, en todo el país, de, de motocicletas deportivas, y es donde se están sufriendo, más accidentes, mucho tiene que ver, el tema de la mercadotecnia, en, en el tema de las tecnologías, y en el tema, de los transportes. Sí, no, es que, ya tienen que tener mucho cuidado, con sus chavos, no le vas a comprar, la muerte a tu hijo, entonces, la, la, la gente, los padres de familia, se deben de concientizar, que si mencionamos algo, es porque nosotros, ya lo estamos viendo, que hay un peligro, ¿verdad? Entonces, tratar de concientizarlos, a los padres de familia, para que, pues, vivan bien, y no se arrepientan después, de una pérdida, porque, perder a un familiar, tacanijo, ya sea hijo, padre, lo que sea, entonces, que no se vayan a arrepentir, por comprarle una motocicleta, y, y hacen sus berrinches, y yo creo que es mejor, un rato de berrinches, y de, y de, y de llanto, a toda una vida de sufrimiento, y de lamentación. Así es, yo tengo un sobrino en casa, tiene tres años, y le sueltan el celular, y yo me molesté con mi hermana, le dije, no, no se vale, yo estoy dando prácticas de eso, y tú lo tienes aquí en casa, y ya lo pusieron en el silloncito, aquí quédese, mi hijo, le quitaron, déjalo que llore, y ya se le quitó la maña, pero tenemos que concientizarnos, estamos hablando de, de, de los juegos, cuando jugábamos nosotros antes, ¿qué te tocó jugar a ti de los juegos? ¿Supiste el, el juego del Shanghai? El Shanghai, está bueno. El trompo, la canica, el trompo, la canica, el tacón, el tacón, el bebe leche, el bebe leche, el avioncito, el del avioncito, nomás la cebollita no, era muy ofensivo, sí. Entonces dice, mi hermano, mi hermano Tumín, que está también aquí en el programa conmigo, y Canelita, mi hermano Tumín se enfoca mucho en, en meterles eso de los juegos que jugábamos antes, ¿dónde se jugaban los juegos? En la calle. Ahora no se juegan por la inseguridad, pero igual, los padres de familia que jugamos esos juegos sin culcarle al niño, mira, mi hijo, en vez de que agarre la computadora, el celular, vente, yo juego contigo una hora, vamos a jugar el Shanghai, no le hace que me tumbe los dientes, pero le enseñas un juego agradable, o bien si es un niño, pintas una pista con el palito o con un gis, no sé si llegas a jugar de los carritos, que le dabas, que si te salías tenías que regresar a la meta, ese es muy agradable, yo siento que si te pones a jugar con tu hijo, el primer día, al otro día te va a estar molestando tu hijo, papá, vamos a jugar, entonces le inculcas, en vez de que le compres una pista, y ahí lo tienes al chavito, y créeme, y créeme que no va a pensar ni en el celular, al rato ya no te la vas a acabar, porque va a querer que juegues diario con él, pero yo siento que una hora, los padres de familia si tenemos para dárselo a nuestros hijos. ¿Qué hacemos amigo? ¿Qué hacemos al respecto? Porque es un problema social ya muy fuerte, y ya se está arraigando. Se está arraigando. Yo creo que ya deberíamos de actuar ya en otro nivel, tratar de legislar, crear leyes, y prácticamente hasta hacer obligatorio. Yo platicaba hace algunos días con algunos compañeros, y les decía, bueno, ¿qué hay que hacer al respecto? Porque si se están enajenando mucho, o incluso nos estamos enajenando, hay que incluirnos, porque también la tecnología nos ha alcanzado a nosotros, y yo les decía, por ejemplo, para el caso de los estudiantes, una de las propuestas, no sé si habías escuchado hablar de escuelas de tiempo completo. Yo no digo, no propongo que se les dé clases o materias todo el día, pero a partir de las 2, 3 de la tarde, que se les pudiera incluir actividades como las que nosotros hacíamos en los grupos de danza, taller, música, teatro, ajedrez, cosas que los mantengan ocupados, y que ya se los entreguen a los papás, ya prácticamente ya para dormir. Sí, ya cansados, ya cansados. Déjame decirte que vamos a ir a dar esta plática a Tatenango con mi gran amigo, sin agraviar a Miguel Ángel Varela Pinedo, van a seleccionar dos o tres escuelas en el auditorio, y vamos a ir los payalocos a presentar esa conferencia, te vamos a invitar, para que vayas y que veas de qué se trata la conferencia, y darle seguimiento amigo, aquí las autoridades, gobierno no nos ha querido ver, y prefieren pagar, vuelvo a repetir, 25 mil, 30 mil pesos, que llevarnos y pagarnos 5 mil, 6 mil pesos a los payalocos, no porque las demos nosotros, pero está funcionando, y que nos volteen a ver, ¿verdad? Me acuerdo cuando teníamos el programa de los payasos en la Goitia, y me dijo, ¿lo subo a tribuna? Le dije, no, espérate. Ah, ¿sí? Sí, como me gustaría que subieran esto de las conferencias a tribuna, y que lo aprobaran, ¿verdad? Porque, pues no nada más es ganar, hay que invertirle para concientizar a la gente. Por supuesto. ¿Verdad? Pues no nos queda más que darte las gracias. No, al contrario, gracias por la invitación, yo muy contento, la verdad, no me había tocado nunca una experiencia tan bonita, gracias compañeras, por el apoyo aquí a mi amigo, a mi nuevo amigo. No, no teníamos la oportunidad de conocernos de manera personal, me llevo muy buena impresión tuya. Gracias. La verdad, muy buena impresión, espero haberte dejado una buena impresión también, a la gente que no nos conoce a través de su medio, pues también espero haberles dejado una impresión, una buena impresión. No, muchas gracias. ¿Te había entrevistado alguna vez un payaso? Pues, ¿qué te diré? Broso. No, 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 la verdad, no, pues no me queda más que darte las gracias. Eres el primer payaso. ¿Verdad? A la gente, nosotros nos debemos a la gente, ojalá y que les haya gustado esta plática con el diputado, así como él, vamos a tratar de invitar a los que quieran venir, no se les cobra, ¿te cobramos algo amigo? No, 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 no. Entonces vamos a tratar de invitar, si tú tienes amigos diputados con confianza, quieren venir, aquí les damos el espacio. Cristel, muchas gracias, que está atrás de cámaras, y comprometidos, que vamos a ir a grabar el agave. Nos avisas también cuando vayas a la región de Tlaltenango para el tema de las conferencias. Ya estás. No me quedamos. Y te llevamos a una plantación de agave para que pongas a jimar. Para que se pongan a jimar. Así es, vemos la manera de llevarnos a Cristel también, porque ella va a llevar la cámara que nos acompañe, para darle seguimiento también, para, eso es lo que queremos ver allá, que vean la gente lo que hay. ¿Verdad? Con mucho gusto y bienvenidos. Nos vemos el próximo martes, el próximo martes viene la maquinita de la cumbia, yo soy el payaso Tacholín Mandam de los Payalocos, y nos vemos el próximo martes. Adiós.